Dale, póntelo, ¿puedes? Papá, la pongo ¿Qué onda? Está al revés, ¿dónde está la etiqueta? Sí, está al revés, mi amor El revés Sí, el revés Así va Así, con eso para atrás ¿Dónde está la etiqueta? ¿Dónde están las letricas? Esto Esto va para atrás Entonces va así Así va Así exactamente Pon así en el piso Hoy si se mueve no puedo Aquí está la etiqueta Eso va para atrás No